Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en la comunidad de Agua Caliente, en el municipio de La Masica. Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Hondureña Héctor Caraccioli Moncada, comandada por el Coronel Elvir. Una mega brigada en este sector para beneficiar a miles de ciudadanos que viven en esta zona. Continuando con el rol de programaciones de acciones cívico-militares, más conocida como Brigadas Médicas, pues las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de lo que es la Fuerza Hondureña. Y más específicamente la base aérea Coronel Elvir, Caraccioli Moncada, aquí en la Seiva Atlántida. Una brigada médica, donde le estamos trayendo aquí a la población una pequeña feria de salud. Y hemos tenido bien proporcionar un poco de atenciones como ser medicina general, pediatría, odontología, oftalmología, tenemos ginecología también. Y atenciones sociales, pues hemos traído algunas presentaciones con lo que es un pequeño show de demostración con los caninos, con los perros antidrogas, para los niños que les fascina mucho. Hemos tenido también, tenemos piñatas, confites, y lo más importante, pues también hemos traído un poco de medicamento, que se les está proporcionando de una manera gratuita a la población. Prácticamente el único requisito que tienen es para ser presentes aquí en la comunidad de Agua Caliente para, pues, llevarse, pues, un poco de medicamento. Tenemos también, dentro de la proyectado, pues, tener donaciones de lo que es ropa y también algunos víveres acá para toda la población aquí del sector. Durante este año ya son varias las brigadas que ha estado coordinando la Fuerza Aérea en la Seiva. Así es, esta es la segunda brigada que estamos desarrollando aquí en nuestra área de responsabilidad y para finiquitar en el mes de noviembre con otra tercera brigada. Yo, muchas gracias, Coronel Elvir, también el director de esta institución educativa, el licenciado Barraza. ¿Considera que estas son proyecciones muy positivas para la población en este momento que estamos en una crisis también del dengue? Excelente. Gracias al comandante de la Fuerza Aérea. Sabemos que viene a beneficiar cualquier cantidad de comunidades. Aquí tenemos varias comunidades como el Oro, los Chorritos, Pahuales, San Juan Pueblo. Y ustedes pueden observar la cantidad, viene a beneficiar, sabemos el pueblo cómo necesita eso, lo que él mencionó, todo, todo, de una manera nosotros podemos darle gracias a esas autoridades grandes que la verdad la comunidad necesita mucho, mucho de esta medicina, que el pueblo más que todo está enfermo. Lo que encontramos ahorita también el dengue, ayer tuvieron una fumigación a través de ellos mismos, de la Fuerza Aérea y excelente para la comunidad. Muchas gracias, señor director de esta institución educativa. Con esto retornamos al estudio con el apoyo en Cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado.